Y alistan las palmas para darle un fuerte aplauso a la siguiente banda que tenemos aquí, colombiana, acaba de llegar de gira de Miami, pioneros en la fusión del vintage latino, Monofónicos! Bienvenidos, Andrés, Mara Sofía y Charly, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Madrugando? Sí, total. ¿Muchas vueltas? ¿Mucho manejo de prensa? Total. ¿En plena gira de medios? Los varios lanzamientos de nuevo álbum están con Cantar Pa' Mi Pueblo. ¿Cuántas canciones vienen aquí en este álbum? Bueno, Cantar Pa' Mi Pueblo lo lanzamos el pasado lunes en Armando Records, fue un evento bastante concurrido. Lanzamos el disco, es un EP, es un EP de solo cuatro canciones, las cuales consta de Porrofónico, Sin Control, Cantar Pa' Mi Pueblo y Champefónica. Son cuatro géneros un poco diversos como para no mantener una línea muy plana en la composición del disco. Bastante dinámico, la gente le ha gustado bastante y bueno, aquí estamos para mostrarles a ustedes un poco de lo que es todo el resto. Sarita, bienvenida, mi querida Barranquillera, que siempre me encanta tener también en el programa. Tres años apenas, pero parecen treinta, digo yo, por la cantidad de cosas que han hecho a lo largo de la historia de Monofónicos. En estos días, entonces, ¿qué viene? La actividad de las canciones en la radio, muchas presentaciones, correría por el país, ¿cómo es la propuesta? Bueno, la verdad, tenemos primero pensado posicionar las canciones que tenemos en el EP que grabamos contigo Music y después vamos a ir, bueno, tenemos planeado un viaje a Europa. Ah, sí, ¿y no se sabe exactamente a qué país? No, todavía no sabemos, pero ya tenemos como primero lo del Womex, ojalá que salga lo del Womex en Hungría, que es, ¿verdad, Charlie? Y España para hacer unas presentaciones allá, entonces esperemos que salga todo bueno. ¿Y qué es el Womex, perdóneme la ignorancia? El Womex es el festival de música, World Music más grande del mundo, lo presentan alrededor de Europa una vez al año. Entonces, el año pasado fue en España, nosotros estuvimos en una rueda de negocios con los discos y presentándonos, fuimos en manager, fui yo y otro músico, estuvimos como presentando la banda, vendiéndola, haciendo contactos, entonces eso es como un proceso en el que uno tiene que entrar para uno poderse vender al exterior. En este caso Europa, que es el mercado que maneja la feria Womex. Ya entrando ya como un poco en esa parte, ahora vamos a regresar ahora ya con toda la banda completa a hacer otro showcase y aprovechar para ese viaje a Hungría e ir a varios otros países de Europa. Muy bien. ¿Les parece si vemos algunos de los videos que tenemos aquí? Claro que sí, eso es un pliebre. Y disfrutar de buena música. Este video nos está contando hace un momento que es un video en Dubái. Sí, fue producido en Dubái, grabado en Dubái, hace ya unos ocho meses. Ajá. Aprovechamos. Mira, pero está pinchado. Sí, imagínese. Pero en Dubái, Dubái o en el motel Dubái que quedó en la gira? No, en Dubái no. En Dubái no. En Dubái no se trata. No, eso fue. Es que uno se trata para melgar a eso, hay canto en Dubái. Ah, usted lo conoce. No, no pasa y se da cuenta que hay un poco de... No hay de todos, ¿no? ¿Por qué escogieron Dubái? No, lo que pasa es que estuvimos de gira un mes y medio por el posicionamiento que teníamos en las redes. Al principio con el lanzamiento de Noche de Estrellas, que fue nuestro primer video, pues nos llamaron de la línea de lujo del Hilton, el Conrad Dubái, y duramos un mes y medio, tuvimos 20 fechas allá. Grandioso. Tú eres una niña bastante proactiva en redes, me han contado. Sí. ¿Qué utilizas más? ¿El Instagram, el Twitter? ¿Por dónde es que armas más tú? Por todos lados. ¿Eh? Por todos lados. En Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Cómo te busco en Twitter? Sari Way. Sari, como suena, y Way. Way de día, sí, pegado. Way. ¿Cómo utilizas tú las redes sociales o la banda como tal monofónicos para mostrar su música, para darla a conocer? Pues yo manejo la de la banda, pero no soy como la mía, ¿sí me entiendes? Porque la mía ya bombardeó a todo el mundo con todo. Sí. Me gusta que todo el mundo esté feliz, entonces pongo muchos posts de chistes y cosas así. ¿Cómo por ejemplo qué tipo de chistes? Como por ejemplo, ayer puse, me comí una arepita y soy fitness hoy porque le eché nada más, este, pernil, lechona y mantequilla. O sea, unas cosas así, entonces la gente me dice, ay, ¿qué haríamos estos chistes? Son malos, pero no importan. Sari Way conmigo. Pero te contestan. No, y cuando no pongo algo dicen, Sara Sofía está enferma y nos tiene tristes. Y yo, bueno, está bien. ¿Cuál es el chiste más perverso que has puesto? Pues aparte de que acabamos de oír. No, pero es que no se puede decir en televisión. ¿Estás escribiendo cosas no debidas en la red? Sí. Y ahí no se puede poner un pitico. Oye, pero peligra porque te pueden bloquear. Yo sé, pero no son tan, tan malas. Pero no se puede decir esa palabra aquí. No está Sari Way en Instagram. Es Sari Way Sara. Sari Way Sara. Ah, con razón no me entraba. En Instagram. Y en Twitter, Sari Way. Sí. Y Sara con H a lo último. Bueno, estaba diciendo ahorita que el disco que están lanzando, Cantar para mi Pueblo, no es un disco normal como el que estamos acostumbrados a ver, sino que es EP. ¿Cuál es el formato EP? Es un EP, pues la diferencia de un EP con un disco es que el EP maneja menos canciones, más o menos de cuatro a seis canciones, en este caso son cinco, las que tuvimos la oportunidad a producir con Tigo Music, entonces pues fue muy bonito poder trabajar con ellos porque nos dieron la oportunidad de grabar uno de los mejores estudios en audiovisión, que ahora es Tigo Music Studio, son las cinco canciones que produjimos con ellos y son las que salen en el lanzamiento, las que salen en abril 20 ahorita en el lanzamiento, son las que estamos promocionando en este momento. Coger cinco canciones no debe ser nada fácil, ¿cómo hicieron esa selección, ese filtro de todas las letras? Bueno, de por sí siempre se hicieron como unas seis, siete canciones y llegó un momento como que decir, bueno, cuáles son las que más listas están y no era como que dijéramos como que íbamos a sacar solo cinco canciones en el EP, sino que es como una transición entre un sencillo y un disco, porque entonces ahorita mismo solo estamos en Diesel, que es la plataforma virtual que maneja Tigo Music para... es la forma como ahora se vende la música, ya no se vende algo como físico eso, sino es por streaming, entonces empezamos por esta parte y ya la idea es más adelante seguir grabando en los mismos estudios y sacar ya el disco, lo que es el disco completo ya en físico y en todas las plataformas que hay de venta de... Sarita, un periodista cualquiera o un periodista como El Impludente que está en Estados Unidos, te llegan a preguntar a ti, Monofónicos, ¿qué tipo de música, qué género es tú, qué le respondes? siempre respondo que es electro vintage latino y eso con patacón, ¿cómo suena? siempre me preguntan lo mismo, ¿con qué se come? pues sí, por eso desmenúzalo es una fusión entre música electrónica, música de antaño y música folclórica que suena como radiola o vitrola, como en la época que nuestros abuelos se enamoraron sí, el gusto por la música antigua, ¿por qué te gusta tanto? a mí me gusta mucho la música antigua y eso que soy muy joven, 22 años, el viejito aquí es Charly una bebé recién cumplido, recién cumplido Charly, te eres una bebé me acaban de dar la cédula pero ¿quién, de tu casa, de tus abuelos, de quién? mi mamá canta, cantaba esa música, Alcia Costa, Julio Jaramillo ¿te acuerdas de una canción de Alcia Costa? mozo, sírvame la copa rota, quiero beber gota a gota, esa, ese trago y obsesión algo así, no me sé mucho las letras porque siempre las cambio Charly, ¿tú también tienes recuerdos de infancia? no, total, total sobre todo me acuerdo de los años nuevos y diciembre sin mi canal no, pero no me va a cantar la que de esa vez yo no canto, yo no canto Charly, no me voy a meter, mamá, ¿dónde están los juguetes ni de baile, por favor? me dejo una chiva, una rollo ¿sí o no? ¿usted oí esa canción? no mamá, ¿dónde están los juguetes? sí, totalmente un drama ¿cierto? yo me refiero a los cañonazos bailables de los más viejitos, los 14 que eran porros, eran cumbias súper viejitas que tenían sonidos de vientos súper grabados a la antigua que es muy diferente a cómo se grababa en el día puros melódicos, Billos Caracas Boys Billos Caracas Boys, los melódicos Lucho de Mube, Pacho Balán Juan Pini todo ese gremio de Big Bang como dice la llanta, eso sí era música sí era música sí, eso no, pero la música de monofónicos también es música ¿y tú, con tus razas que me dan la impresión que son un poquito paisas? no, yo soy de Bogotá uno de los poquitos rolos de la banda ¿y tú, en este caso en particular, qué música, medio hippie o no? pues en mi caso yo soy el que pone la influencia como un poquito más rockera en la fusión claro, Bogotá usted no yo me dice que era música hippie no, pues sí, digo yo, los, puede ser los speakers, los flippers, los ampex no, yo vengo desde Jimi Hendrix a Led Zeppelin ah, no, el hombre de cream ustedes son de las poquitas bandas que se dan el lujo de trascender fronteras por fuera de Colombia no solamente a quedarse en Latinoamérica, sino que Europa, Estados Unidos, acaban de llegar de Miami ¿qué estaban haciendo en Miami? ahorita tuvimos la oportunidad de ir porque primero fuimos invitados a Miami al Festival de la Calle 8 es un festival que representa a la música latina claro, es el festival más grande que existe en Miami increíble, increíble, de música latina sobre todo estamos en la sección del Carnaval de Barranquilla fuimos invitados por el Rey Momo, que es el representante del Carnaval de Barranquilla allá en Estados Unidos ¿quién es el que hace las diligencias, ahorita o quién es ahí como el diplomático del grupo? pues en este caso el Rey Momo por medio de Charlie, que es un primo de Charlie, Jairo Cruz fue el que nos invitó personalmente ah, el Rey Momo es primo tuyo entonces llegamos a invitados personalmente por Jairo Cruz, el Rey Momo estuvimos invitados en ese festival, fue bastante chévere y pues aprovechando el viaje también tuvimos la invitación al SXSW que fue en Austin, Texas South by Southwest, es un festival enorme es que se ha movido mucho en tres años, es increíble ¿a qué deben eso? a la persistencia, a que les gusta a ustedes ser emprendedores ¿cuál puede ser? bueno si, de por si, Sarita y yo llevamos ya un bagaje de historia artística bastante largo más de una década sí, como 15 años peleando en la cuestión y bueno, yo soy DJ de música electrónica y hace 15, Sarita es cantante ha tenido varias bandas, ha tenido varios conceptos en los cuales ella ha trabajado folclórico y de karaoke, historia muy larga al respecto y bueno, entonces, cuando formamos este concepto ha sido un poco llamativo, por así decirlo porque mucha gente está fusionando, pero nosotros fusionamos cositas que la gente no se ha atrevido a coger en la historia musical colombiana y de por si, la música colombiana en el exterior es muy apetecida hoy en día las cumbias, los porros, todas esas ¿qué está listo? ¿cuánto la foto con ustedes, muchachos monofónicos? estoy ya conectado con Sarway Sara monofónicos y estoy, oiga, pero tiene hartos seguidores y bueno, más tarde buscaré los chistes buscaré todo lo que es más que todo está en el Instagram en el Instagram pero me dices que por Twitter y yo ahí por Instagram probablemente seguiré en cuestiones mientras la encuentra vamos una vez con la canción, ¿les parece chicos? cantar para mi pueblo monofónicos canta mi pueblo y viene subiendo el río así es como ellos lo cantan ay sonriendo al caserío se oiría más chévere con las palmitas, ¿no? quiero cantar para mi pueblo y contigo celebrar 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 yo soy el viento que te abraza de madrugada Tú eres la luna que se despide en la mañana Y es que tus ojos lindos le dan la fuerza a mi voz Para cantar esta cumbia y no para de bailar Quiero cantar a mi pueblo y contigo celebrar 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 ¡Bravo! ¡Cantar a mi pueblo! Buena, buena, buena canción, muchachos. Nos están siguiendo mucho en redes, independientemente a que sean parte del proyecto de Tigo Music. Las redes sociales son vitales. ¿Algún tipo de estrategia utilizan para convocar más gente? ¿No? ¡Ay, quién, quién, quién! No, básicamente uno muestra la música o comentarios o lo que vamos a hacer, lo que hicimos Y pues la gente llega, ya tenemos varios seguidores, gracias a Dios Y es como que un imán que tiene Sara para que la gente le conteste y le siga sus comentarios y sus chistes, la verdad. Es que me gusta responderle a todo el mundo, porque si te tomaste el tiempo para escribir y dar una felicitación, o bueno, cuando nos hemos ido a Dubái y a Estados Unidos, gente de otras culturas felicitándonos en otros idiomas, si te tomas el tiempo para ver qué es la música colombiana, obviamente yo también me tomo el tiempo para responder. Bueno, y si les quiero en otro idioma, ¿cómo es en ahí? Ah, no, siempre en inglés, nos comunicamos en inglés. Ah, porque imagínate. Sí, porque imagínate, lo único que sé decir yo en árabe es yalla, que es apurante. Google tiene los doctores legios, ya, esos traducen de todo, ya. Sí, no, pero esos Google, el Google Translator es... No importa, pero eso... A veces se equivoca y dice lo que no es. ¿Presentaciones por estos días van a tener o cómo va a ser la gira? Bueno, ahora mismo estamos desenfocados en lo que es rueda de medios y también lo que es formar la nueva gira a Europa. También terminar de grabar el disco, vamos a seguir trabajando en el estudio, como dijimos ahorita, y bueno, ahora mismo no tenemos como planeado nada de toques, acabamos de salir de un estupendo lanzamiento que fue el lunes pasado, que nos fue fenomenal, la respuesta de la gente fue bastante positiva, y bueno, nada, básicamente es como que trabajar fuerte para seguir marcando una historia en monofónicos. Estoy oyendo al fondo la canción de Gloria Gaynor, I Will Survive, en formato champetúo. Formato salsa. Formato salsa. Fundia y salsa. ¿Ve salsa? ¿Ve salsa? ¿Ve salsa, sí. Esa canción fue muy hit en Emiratos Haram. Sí, ya de hecho está pegada en Francia, está top 10 en Miami, en varios sitios, ha estado como en los primeros lugares de la radio. Bueno, muy agradecidos con eso porque ha sido un trabajo bastante arduo. Muy bien, pues Carlitos, Sara y tú. Se volvió tanto, Andresito, gracias, de verdad. Muchos éxitos para monofónicos, estaremos muy pendientes de su música, muy pendientes de tus chistes, por las redes estaré. ¿Te puedo contestar también a los chistes? Sí. Muy bien, un aplauso. Grande para monofónicos. Reiteramos la invitación, 7 y 30 de la mañana, ya saben ustedes, en el Canal 1, siempre juiciosos. De lunes a viernes siguiendo, estos son las mañanas con uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!